Vale, muy bien, venga, llegó la hora de la verdad, vuestras arlas. Vamos, me estoy esperando mucho rato. Ay, mierda. Ay, que no puedo, cogerlas, cogerlas nosotras. Ay, mira. Mira, ah. ¡Ah, qué horror! Toma. Qué horror. Salgo con la boca pa' un lado ya. Y yo salgo con la boca rara. Sí, a ver. A mí y a yo también. Bueno, en pequeñito no se ve casi, pero en donde... ¿Se puede recogerla ahora? Sí. Bueno, se me nota un montón. En la pequeña, mira. Ostras. Salía. Qué fea, salgo. ¿Por qué dices que sos muy guapa? Qué horror. Y esto ya para toda la vida. Ya, grabando. Grabando. Palmada. Vale, preséntate. Me presento. Venga. Tres, dos, uno. Escúchame, escúchame. ¿Qué hago? Pero que va a quedarme falso. Dime qué tengo que decir, ¿no? ¿Y qué digo? Yo que corta, no. No me lo he pensado bien. A ver, ¿cómo me presento? Hola, me llamo Pablo, tengo 18 años y no, no estoy agobiado por la Pau. Cuéntame, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué es lo que quieres ser de mayor? ¿Qué quiero ser o qué quiero estudiar? Ah, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque me gustaría estudiar matemáticas, pero me gustaría dedicarme a la música o al diseño gráfico. Sí, tenía pensado irme al año que viene a estudiar un año a Alemania. Pensaba hacer la carrera entera allí, pero las matemáticas de Alemania no es que me gusten mucho porque está como todo muy centrado a lo que es la economía y la aplicación de las mates. Ya cuando vuelvo aquí a España, terminaré la carrera de mates, que es más con teoría de juegos, lógica proposicional, cosas así raras que dicen, no sirven para nada, pero seguro que son divertidas. Y luego ya me meteré a cursos de diseño y enfocaré mi vida hacia lo que quiero, pero con la base, por si acaso. Entonces, ¿vas a renunciar a la música por estudiar matemáticas? Un tiempo, sí. Vale, ¿qué estás estudiando? Obviamente, coreano. Sí, obviamente. Llevo estudiando coreano casi cuatro años, va a hacer este año, cuatro. Y se me da mejor que el inglés, es una pena. Me voy, como estoy estudiando artes plásticas, pues hago bellas artes, tal, pero como lo que realmente quiero hacer es artes escénicas, teatro, pues digo, hay una academia muy buena en Gangnam, pero cuesta mucho money. ¿Y qué se te ha perdido en Corea? Pues es el novio, por ejemplo. No nos hemos perdido nada realmente, lo... por gusto, más que nada. Bueno, pues eso. ¿Y tú qué tal las notas? Total, sí. Bueno, pues vale, vale. Muy mal. Vale, sí, que siempre se lleva nada. Pero bueno, me da un poco igual también, igual que asumías. A la tercera. ¿Me estás grabando las tifas? No. Me estás agobiando. Mi sueño es irme a vivir a Finlandia, donde hace frío y hay auroras boreales. Y puedo pintarlas, exponer en galerías. También me gustaría diseñar, quizás publicar algún libro, no sé. Bueno, lo que me vaya surgiendo, pero que tenga que ver con el arte. ¿Soy Jorge? Jorge... Vale, no, espera. Voy a... Voy a acordarme de cuál es mi nombre, espera un momento. No, a ver... Buenas, mi nombre es Jorge Pérez. Soy... ¡No te rías! Buenas, mi nombre es Jorge Pérez. Tengo 19 años y soy dibujante de cómics amateur. Mi sueño es convertirme en dibujante de cómics para la industria americana, principalmente. Ya sea editoriales de género superheróico o de cualquier otro tipo de género. Normalmente la gente se imagina que es hacer cuatro o cinco personajes. Pero cuando de verdad ya te pones en serio, te das cuenta de que hay, de que todo importa en un cómic. Una vez escuché a un dibujante que me dijo que se había pasado la vida haciendo superhéroes y la primera viñeta que tuvo que hacer fue un perro. Entonces se tiró un mes entero haciendo perros como loco. Entonces mi idea es que aprendan a dibujar de todo y que no se rímen. Adiós. Adiós. Chicos, que me ha puesto un 9. No. Bueno, pues que el año pasado cuando llegué a casa, me encontré a mi madre diciéndome, así me enseñaban una tarjetita que ponía Athlete USA. Y le digo, mamá, ¿esto qué es? Y me dice, pues nada, hoy he hablado con un amigo mío para que te dé una beca para ir a Estados Unidos. Y yo como, guau. Pero bueno, que seguro que no me la dan porque era como muy improbable. Sí, y claro, ese año ya cambié de equipo. Dejé de salir a mis amigas y me fui con las bordes estas que son tontas todas. Pero al final, claro, me han dado la beca y ha sido como, joder, ha merecido la pena. Y eso, a Kansas. La universidad se llama Cloud County Community College. O sea, Universidad del Condado de Cloud. La nube. Y bueno, voy a estudiar Bellas. No es Bellas Artes, ¿vale? Es como una mezcla. Vale, entonces ahora estás como que para conseguirla tienes que... Aprobar. Bachillerato. Bueno, y es que en las recuperaciones, mira, me ha quedado un desastre porque me ha salido casi que peor que el examen. Pero bueno, no sé. Yo espero aprobar. Yo hace dos años terminé el segundo bachillerato hice ciencias, pero yo verdaderamente tenía unas notas no malas porque siempre he estudiado lo mismo, pero tienen unas notas bajas, por así decirlo. Y entonces hice selectividad y bueno, fue horrible. De hecho, aprobé selectividad porque saqué un 7 en CTM. Pero como quería hacer medicina, aunque todo el mundo me haya dicho que no iba a llegar, quizás quería hacer medicina. Entonces decidí meterme a dietética. Un grado superior a dietética con un amigo. Y me faltaría un 1 con 2 para poder entrar a MIS. Y claro, este año me faltaría hacer matemáticas y con un 6 apruebe. O sea, sería solamente eso. Pero el problema que tienes que, por el cambio que han pegado ahora en el tema del Bologna, si este año no aprobo matemáticas, aparte de que si no aprobo matemáticas ahora, o no sé toda la nota que necesitas acá, no podría entrar hasta el próximo... O sea, hasta este año, no, hasta el siguiente. Aunque si no lo dices en septiembre y aprobas en septiembre, tendrá el próximo año que hacer la revalida en todas las universidades. Porque la revalida funciona, creo, en cada universidad. Sí, cada universidad te hace un examen propio con sus requisitos y su temario y tú tienes que agitarte a cada universidad. Es que verdaderamente a mi selectividad me parece, o sea, tienes una oportunidad para hacer algo y puedes ese día estar mal. O sea, puedes ese día que se te haya dado mal, estás un poco malo y se te vaya el examen a por nada. Pero en cambio, con esa opción, o sea, me parece que está bien desde ese punto de vista, pero por ejemplo no me parece bien que te hagan también examen de primer y segundo. Que a ver, en el fondo siempre había sido lo normal, pero verdaderamente los que venimos de después nos han preparado solamente para hacer selectividad en segundo. O sea, nosotros en primero, verdaderamente, pues no hicimos tanto para prepararnos, o sea, no nos preparamos tanto como pensando vamos a selectividad. O sea, vamos a hacer una reválida desde primero y segundo, sino que pensamos, bueno, ya en segundo empezamos a prepararnosla. Bueno, hay algunas cosas que no, por ejemplo, que básicamente todo, las asignaturas como lengua, historia, todo es de memorizar así, tal cual. Y no... Bueno, yo, sinceramente, durante todo el curso no he prestado atención a filosofía y me he sacado siete, más de siete, sin prestar atención en clase. O sea, me han dado los apuntes y me los he estudiado. Si, por ejemplo, ahora con la nueva ley hacen que los de artes sea más difícil acceder, por ejemplo, al bachillerato artístico, ya que han unido el bachillerato artístico de artes plásticas y de artes escénicas, y pues la verdad es que principalmente llego a la conclusión de que puede ser por el motivo de que no quieren que pensemos ni que seamos capaces de desarrollar nuestras propias ideas y, por así decirlo, como que nos obligan a seguir unos ideales directamente ya puestos por la propia sociedad. Porque cada vez que tú vayas a una clase de artes va a haber personas que piensan totalmente diferente unos con otros y que se respetan, sobre todo, pero principalmente es eso, que quieren que todo el mundo piense igual y que nadie, por así decirlo, tenga una manera distinta. Es la única explicación que puede haber. Venga, avienta conmigo. Canta conmigo. Nos hallamos en el salón donde se celebra el sorteo de la Lotería Nacional de Navidad y asistimos a los preparativos del mismo con arreglo al clásico ritual. Voltean los bombos y muchos millones de españoles viven en las horas mañaneras pendientes de este sorteo al compás de la salida de los números favorecidos con la fortuna. 26 minutos antes del mediodía hace su aparición el 15.640, El Gordo. Ha sido cantado por los niños Miguel Roa y Joaquín Sánchez que pasan a la mesa. ¡Mamá, que ha probado todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Nacho, qué tal! ¡Genial! ¡Me ha subido la media en todo! ¡Gracias! ¿A quién saludo? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Madrid, 2011 Hola Celia, te escribo esto una noche de septiembre cuando apenas queda una semana para el comienzo del curso. Yo voy a pasar a segundo de la ESO, pero tú te has graduado hoy. ¡Congratulations! Espero que al contrario que yo actualmente, tengas clarísimo lo que quieres hacer en la vida. Si no es el caso, no te preocupes. Como dice mamá, más vale aprovechar las oportunidades que se te presenten que luego ya podrás decir que no. ¿Qué tal el viaje de fin de curso? Ojalá la graduación sea tipo americana. También espero que tengas novio. Jijiji. Si no tienes no pasa nada. Es que no había ninguno potable, como siempre. No sé si habrás seguido el camino de la actuación, del periodismo o ninguno de los dos, pero yo te apoyaré siempre. Celia. Posdata. Suerte con los exámenes de entrada en la uni. Dios mío. Ahora quemarla. A ver, he pensado que cuando acabe la carrera me haré profesor, a lo mejor, porque es una de mis ilusiones. He tenido varios profesores que han marcado mi vida. Otras materias como lengua o filosofía. Es, o sea, depende del profesor más que de ti, porque el profesor dirá, aquí te falta algo, aquí no lo has explicado bien y demás. En cambio las matemáticas es así, porque tienes ese desarrollo y el resultado y así está bien. ¿Con lo de la PAO estás nervioso? No, de hecho lo más, lo que más me tenía agobiado era segundo de bachillerato. Con lengua e inglés estaba ahí sufriendo y bueno, al final la he aprobado. Vale, entonces la PAO. La PAO, sí, es fácil. Creo, no la he hecho, pero estoy más tranquilo. ¿No? ¿Por qué? Porque no tengo miedo, es un examen y ya está. No sé, no es el examen más fácil del año, eso dice. No sé, no es el examen más fácil del año, eso dice. Interesante. A ver, chicas, giraos a la vez. Una, dos y tres. Hola. Una, dos y tres, ya. ¿Aline? ¿Aline? Bueno, ¿qué tal estás? Cansado y con estrés. Bueno, cansado no, pero con estrés. A lo mismo no sé, estoy muerto de los nervios. El objetivo es, si entro, o sea, si apruebo, pues ir a la Complutense o la Universidad de Alcalde e intentar transformarme en un buen médico. Pero claro, me tienen que dejar de transformarme en un buen médico. Otra cosa que me he mejorado mucho en el fondo de medicina es que tienes un tese de media y dices, aunque no me guste, voy a entrar a la medicina. En el caso de un médico, es que pongo el ejemplo porque es que no hay peor ejemplo que un médico frustrado. O sea, un médico frustrado, el típico, que te va a mandar para acetamol y agua y que si es algo verdaderamente grave te puede matar. Tú vas a entrar, o sea, a lo mejor a mí se me ha dado muy mal el bachillerato, se me ha dado muy mal las matemáticas, pero no implica que yo vaya a llegar y la anatomía se me vaya a dar mal. Ha sacado un 5 en matemáticas, ha sacado un 4 en filo, ha sacado un 2 en lengua y no vas a valer para ser ingeniero. No me empiezo a picar la medicina. ¿El de historia? Mal no, peor. ¿Y lengua? Lengua. Muy mal. Si no estudiaba tanto como libro. Elaboración no era. Hola, Celia, soy el amigo de Pablo, soy Alex. Pues a ver, te digo, ha sido la verdad bastante triste, o sea, ha sido un examen muy, o sea, bastante complicado en mi opinión. Yo creo que sacaré entre un 5 y un 6 como mucho. Si tengo un poco de suerte, mucha suerte, pues un 6. Y si tengo un poco mala suerte, que es lo que me imagino, un 5 llegó incluso a suspender. La verdad es que un poco excepcionante. Dime tú qué tal cuando termines. ¿Dónde sale? Esa parte. Vale. Tiene dos oportunidades más. ¡Ay, qué miedo! Ahora, situése en el centro del círculo. ¿Cómo te imaginas cuando veas ese cómic que no sabes de qué va a ser, pero un cómic en el que ponga... Un cómic de Jorge Pérez. Pues la verdad, estaré muy feliz y a la vez yo creo que estaré un poquillo mosqueado, porque lo más seguro es que encuentre todos los errores que haya estado cometiendo cada vez que está haciendo cada página, pero muy contento de haber logrado el sueño que es hacer un cómic y luego ya más adelante conseguir mi meta, que es trabajar para el mundo. Yo de hecho me acuerdo que en cuarto de la ESO estaba hablando con mi profesora de biología y como yo normalmente no tenía muy buenas notas, me dijo, o sea, le pregunté, oye, ¿hay alguna posibilidad, hay alguna opción de poder entrar a medicina sin tener que hacer selectividad y bachillerato? Y ella me dijo, no, específicamente tú no. Y después resultó que sí, específicamente yo sí podía. ¿Cómo te imaginas dentro de 15 años? Pues como ahora, pero más alta. Pues con gatos y pintando sola en un estudio, pero súper pequeño, no quiero una casa gigante. ¿Dentro de? 15. ¿15? Pues dentro de 15 años. Pues no sé, pues no sé cómo me imagino. No sé, es que me haces unas preguntas. Pero, ¿qué es lo que realmente te haría feliz? Me gustaría ir al norte, sobre todo a Noruega. Me encantan los paisajes, el verde, me encanta. Pero sin dejar de pintar, aunque no me dedique profesionalmente a exponer en galerías, voy a seguir pintando para mi vida. Y luego, ¿dentro de esa molaría un año irse a la Estación Espacial Internacional? A ver, verdaderamente, confiar en mí, de que pudiese entrar en medicina, mi madre, mi hermano, mi familia más cercana y mis amigos más cercanos. Los demás como que eran en plan de, sí, sí, medicina claro, sí, 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 medicina claro. Yo creo que siempre luego hay alguien que te anima, además de tú mismo, porque si no, si directamente tú no te vas a animar ya, el sueño ya está, por así decirlo, perdido. Ahora, pues, de primeras, irme con mis amigos a una casa rural, ahí tocaremos un poco, porque también toco la guitarra. Si me hago famosa, pintando todo lo que gane, se lo voy a dejar a mi gato. Ay, ay, quítate. ¿Qué quieres hacer con tu vida? No lo sé, no sé ni lo que voy a hacer mañana, para saber lo que voy a hacer con mi vida. A quien se le ocurre que en historia haya que estudiar, desde aquel primero minido hasta más allá de Aznar. Y eso sí es que el siglo XX te da tiempo a terminar. Tanto estrés tan profundo, le pasa a todo el mundo, en segundo no te puedes no agobiar. Bueno, y cuéntales lo del temario de filosofía. Ni un autor das en primero y ahora doce del tirón, como si no hiciera falta tiempo para comprensión. Pero ya vas por descartes cuando entiendes a Platón. Luego en clase no pungo, le pasa a todo el mundo, en segundo siempre te quieres matar. ¿Cómo no van a repetir tantos por ver? Con tanto temario es lógico. Ya. Y luego al que dé ocho.